Hola gente, hoy les traigo resumen de Dragón Rojo, basada en el libro homónimo de Thomas Harris y dirigida por Brett Radner. Es la segunda adaptación de la novela después de Manhunter de 1986. Estrenada el 4 de octubre de 2002, obtuvo críticas mixtas. Tanto las actuaciones de Edward Norton y Ralph Fiennes como la dirección fueron aclamadas. Les recuerdo que pueden encontrar tanto el silencio de los inocentes como Hannibal en mi perfil. Sin más que decir, comencemos. En 1980, el psiquiatra forense Hannibal Lecter cena con el Comité de la Sinfónica, quien es la mente de la desaparición de uno de los músicos. Hannibal dice que si revela de que está hecho el aperitivo, no querrán probarlo. Más tarde, cuando el agente Will Graham revisa el perfil de un asesino. A Will le extraña que no haya considerado al asesino como un caníbal. Lecter sugiere que regrese al día siguiente y va por su abrigo. Will se topa con una receta de mollejas. Lecter lo apuñala. Le dice que admira su valor y que se comerá su corazón. Pero Will se defiende. Tras dispararle, caen inconscientes. Will se retira a Florida con su familia. Recibe la visita de su ex jefe, Jack Crawford, con quien habla sobre el asesinato de dos familias, una en Birmingham y otra en Atlanta, donde las madres fueron violentadas y se usaron trozos de espejo antes de cumplirse el mes lunar. Le pediré a Atlanta a echar un vistazo. En Atlanta, Will se percata que el perro no estuvo ese día, que la señora Leeds fue la última en morir y que a los cadáveres de los pequeños se les introdujo vidrio en los ojos. Al revisitar los archivos, concluye que el vidrio era para darle vida a los ojos, pues quería público mientras tocaba a la mujer. Las marcas de estar con el muslo indican que se quitó los guantes para tocarla y abrirle los ojos. Pide a Jack que le revisen las cordias. Con las marcas de la señora Leeds, hacen un molde de la dentadura del asesino. Will revela que el objetivo eran las madres. El jefe dice que el perro de los Leeds fue llevado al veterinario por una herida de bala y que no se encontró el gato de los Jacobi. Informan del hallazgo de la huella de un pulgar en el ojo de la señora Leeds. Freddy Louns, periodista del Toddler, en busca de pistas sobre el asesino, apodado helada de los dientes, hostiga a Will. Él le recuerda a Jack que Louns lo fotografió cuando estuvo hospitalizado y señala que la identidad del asesino es un misterio. Jack arguye que logró identificar a los dos últimos. Will dice que Hannibal lo ayudó. Jack sugiere hablar con él. En Baltimore, el Dr. Chilton, interesado en un análisis psicológico de Lecter, pregunta a Will cuál fue su truco. Él dice que dejó que lo matara. Se reencuentra con Hannibal y él pregunta si recibió su carta. Will comenta que gracias al Dr. Bloom de la Universidad de Chicago leyó su artículo sobre adicción quirúrgica. Lecter le recuerda que él lo atrapó. Will dice que tuvo suerte. Supone que quiere su ayuda. Will asegura que él podría disfrutar ser más listo que el asesino. Lecter pregunta si sueña mucho, pero el joven se retira. Acepta ayudarlo y le pide una hora. Hannibal pregunta si ha considerado que puede estar desfigurado, lo que Will afirma, preguntando por las mujeres. Le dice que muertas son títeres y que debe verlas con vida, para saber cómo captan su atención. Asegura que el asesino, por su fijación con la luna, gusta tener intimidad exterior y busca casas con grandes patios. Piensa que tendrán más charlas, pero Will lo niega. Le dice que siente miedo tanto del asesino como de él, pero aún así los busca. Dice que lo atrapó, pues comparten gran imaginación. Regresa a casa de los Leeds. Encuentra películas caseras de la familia. Va a casa de los Jacobi, sube a un árbol y colige que el asesino esperó allí hasta la noche. Y descubre una firma. Francis Dora Hyde rememora el abuso sufrido de pequeño. Saca un libro y pega un recorte del Tattler, que muestra a Will luego de su encuentro con Hannibal. Firma el recorte de Lounce. Will muestra la firma, un símbolo chino que representa al dragón rojo. Will comenta que el asesino tenía planeado entrar por la puerta principal, pero irrumpió por la del patio, lo que despertó al señor Jacobi. Lector dice que fue su primera vez y pregunta si nunca ha sentido un ataque de pánico repentino. Dice que dominar el miedo requiere experiencia, pero está progresando. Hannibal habla con su abogado. En la biblioteca, Will descubre que la frase del Petirrojo pertenece a Augurios de Inocencia de William Blake y pide ver las pinturas del autor. Lector obtiene la dirección de Will tras contactar con el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago. Will hay el dibujo titulado El gran dragón rojo y la mujer vestida de sol. En St. Louis, Francis, quien trabaja como técnico, interactúa con Reba McLean, una compañera ciega. Ralph los interrumpe y ofrece llevarla a casa, siendo rechazado. Más tarde, Francis la lleva y lo invita a pasar. Cuenta que uno de sus primeros recuerdos es ver un puma. Dice que oyó que le reconstruyeron el paladar blando y sabe que se siente ser considerado diferente. Pregunta si puede tocar el rostro para saber si está sonriendo. Pero él afirma que lo está. Se retira y ella pide disculpas si lo ofendió. Will solicita le envíen los efectos personales de los Jacobi, ya que revela que encontraron una carta en la celda de Lector que sería del asesino. Ordenan cortar la luz para que Lector no sospeche. En la carta, Francis le agradece su interés, señala que las críticas son injustas y que su apodo es deligrante. Descubren que Lector arrancó una parte donde el asesino le pide responda con un anuncio en el Tadler. Francis dice que Will es sagaz y que debió haberle enseñado a no inmiscuirse. Pide perdón por el papel de la nota, pero lo escogió porque se disuelve rápido. Retienen el anuncio, al parecer con citas de la Biblia, pero Will afirma que pertenecería a un libro de la colección de Hannibal. Aprueba la publicación. El agente Joy descifra el código en un libro de cocina. Informa a Jack que dice Le avisan a Will que Lector reveló la ubicación de su esposa Molly y su hijo Josh. Los trasladan a casa del hermano de Jack, donde Molly aprende a disparar. Detienen a Lounge por usar identificación falsa para sacar fotos de los leads. Jack sugiere darle una historia, donde se desacredita al asesino como un homosexual impotente, producto de un hogar incestuoso, recalcando que lo último fue dicho por Lector, a quien le ofendió que escoria rastrera como él, tratará de elevarse a su categoría. Francis lee el diario. Lounge se acerca al vehículo que se halla en su lugar, siendo dopado. Despierta en una silla de ruedas. Su secuestrador se presenta como una pervertida escoria rastrera. Le dice que cada transformación que provoca lo convierte en más que un hombre, mostrando su espalda tatuada con un dragón rojo. Le muestra fotos de sus víctimas antes y después de renacer, preguntando por qué mintió. Afirma que Will lo forzó y que si lo libera, contará la verdad. Francis dice ser el dragón y lo obliga a retractarse. Minutos después, Francis le muerde los labios. Fuera de las oficinas del Tattler, Lounge aparece en llamas. La grabación de Lounge, retractándose, llega a manos del FBI. Infieren que usó una van para movilizar la silla de ruedas y que vive cerca de Chicago. Will vuelve con Lector, quien lo felicita por deshacerse de Lounge de forma artística. Le pide ponerlo cara a cara con el asesino, pero él dice que le quitaría la diversión. Recalca que primero mata a la mascota, Lounge, y luego a la familia, refiriéndose a Molly y Josh. Will asegura que están a salvo, pero Lector dice que nadie está a salvo con él. Le dice que le dé la oportunidad al asesino de triunfar en lo que él falló, asesinarlo. Lector le da permiso de seducirlo con una oferta. Recuperaría sus privilegios. Pregunta si observó la pintura de dragón. Will dice que sí, exigiendo que le diga cómo escoge a las mujeres. Lector le recuerda que ya le sugirió combat, pero él no lo observó. Will dice que ya no más acertijos, pero Hannibal pide una cena antes de revelar más información. Francis lleva arriba a un veterinario, donde tienen a un tigre sedado. Lo acaricia y escucha sus latidos. Llegan a casa de Francis. Riva comenta que las mujeres lo encuentran interesante y que no debería preocuparse por su rostro. Lo acaricia y besa. Él dice que debe revisar una cinta que resulta ser una película casera de otra familia. Ella se acerca y pregunta de quiénes se trata. Él dice que son gente que conocerá pronto. Riva lo toquetea y tienen intimidad. Por la mañana, despierta y no la encuentra. Sube al ático y se rehúsa a entregársela al dragón, pidiendo tenerla por un tiempo. El dragón exige que la mate. Él amenaza con quitarse la vida. Riva dice que la pasó muy bien, pero por la mañana, él parecía a otra persona. Francis comenta que tiene que viajar lejos y le dice que se va a ir de inmediato. Los efectos personales de lo Jacobi llegan. Will observa los videos con detenimiento. Señala que las tenazas eran para entrar por el sótano, pero la puerta del video es extinta. Jack revela que fue cambiada hace poco. Descubren que el asesino hizo sus planes con la vieja puerta y concluyen que conocía el interior de la casa. En tanto, Francis va al museo donde le muestran la pintura del dragón rojo y la mujer vestida de sol. Will advierte que el perro de los Leeds no tenía collar, pero aún así el asesino supo que les pertenecía. Deduce que trabaja para la empresa que transfiere las películas caseras a video. Les notifican de los sucesos del museo. Jack pregunta por qué no las mató. Will asegura que trata de detenerse. Francis llega a Cromalux. Y se percata de la presencia de Will. El jefe se rehúsa a entregar el historial de sus empleados. Will dice que busca un blanco de entre 25 y 35 años, fuerte, con una malformación facial y que maneja una van. Deducen que es Francis. Ralph deja a Riva en su casa y le aconseja alejarse de Francis, quien lo asesina. Y dopa a Riva. Ella pregunta qué sucede, pero él le exige callarse o los oirá. Dice que no quiso entregarla. Derrama gasolina y exclama que no la tendrá. Ella le pide llevarla con él. Prende fuego en la casa y le dice que no puede permitir que la lastime, por lo que le disparará. No puede hacerlo. Y se dispara. Riva recuerda los pasos hasta las puertas. El FBI llega al lugar. Riva le informa que Francis está muerto. Poco después, Will visita a Riva a quien le dice que la parte humana de Francis seguía viva gracias a ella, quien se lamenta por no haberlo sabido. Pero Will afirma que uno nunca sabe. Jack le entrega el libro de Francis, que resulta ser su diario. Le comenta a Molly que no puede evitar sentir pena y que se convierte en un monstruo tras años de abuso. Josh le pide hacer galletas y se dirige a la casa. Y informan a Jack que los restos no son de Francis. Le dicen que la policía de San Luis está en busca de un empleado de Chromalux, Ralph Mandy. Will se preocupa por la demora de Josh, por lo que ingresa a la casa. Jack le avisa que Francis sigue vivo mientras sube las escaleras. Encuentra a Josh como rehen. Will insulta al menor como la abuela de Francis solía hacer con él. Lo que lo enfurece. Ataca a Will, quien se defiende. Y se encierra con Josh. Francis intenta ingresar. Molly aparece. Y es advertida por Will. En exacto tironteo del que ambos resultan gravemente heridos. Molly ingresa al cuarto. Y Will la exhorta a disparar. Finalmente, Molly mata a Francis. Hannibal le desea lo mejor, esperando que no haya quedado demasiado feo. Y pidiéndole nunca olviden quién le dejó las mejores cicatrices. Termina preguntándole si sueña mucho. Y dice que piensa mucho en él. El Dr. Chilton le dice que una joven del FBI desea verlo. Pero él le advirtió que Lecter se negaría a recibirla. Hannibal pregunta. ¿Qué es el nombre? Espero que les disfrutó del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. taking the time cooking y actuar.